Alguna vez yo estuve enamorado de una chica muy guapa y muy gorda que tenía una preciosa sonrisa, preciosa sonrisa. Y un día me invita la chica a almorzar con su familia o no sé si a tomar noche, por alguna razón fuimos a la casa de ella. Y llego a la casa y la mamá tenía la sonrisa, el papá tenía la sonrisa, todos los hijos tenían la sonrisa. Era una situación muy graciosa. Hasta ahora me puedo acordar cuando vivimos las ocho sonrisas iguales a la de ella en esa casa. Bueno, pues no sé a mí, pero es una anécdota graciosa. Por un lado es verdad que hubo un contrato con una miniserie y que había que hacer la canción para la miniserie. Pero lo que también es cierto es que las partes de la canción ya existían mucho antes. Y sobre todo existía en mí el deseo de que una canción, de que hubiera más canciones de amor que no fueran quejosas. Hay una cosa que ya todo el mundo sabe, que es que cuando uno está feliz uno no hace canciones. Uno corre, hace el amor, va de la mano, no sé. Uno hace más canciones tristes que alegres. Pero no es justo, no es justo con el público. Es decir, me parece que de algún modo las canciones de amor que reflejen ese momento en que estás chévere, en que todo está bien, son muy generosas. Creo que le hacen mucho bien al mundo. Es una canción muy... Pero... Y tiene mucho que ver la fuerza también, porque es como que... Esa es mucho la canción. Una canción rock, pero una canción de amor, ¿no? Es eso.